Con la ola de calor, no te la juegues. Los equipos de climatización Daikin con aerotermia permiten mantener tu casa siempre a una temperatura ideal, gastando mucho menos de lo que piensas, menos de un euro al día. Este verano, ahorrate la ola de calor. Este verano, ahorra con Daikin.